En el video de hoy te voy a enseñar a cómo conseguir el nuevo coche insano de Brookhaven, que casi nadie lo tiene, pero tú si miras este video lo vas a poder conseguir. Es el coche más cool de todos, así que mira este video y no te lo pierdas. Pero sin antes, invitarte a que te suscribas a mi canal, me regales un like y actives las notificaciones para que YouTube te avise cuando yo esté subiendo un nuevo video como el día de hoy, que está muy interesante, donde te voy a ayudar a conseguir a ese super coche. Así que vamos a empezar. Vamos, paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer es obviamente colocar que queremos conseguir el auto insano. Y vamos a empezar chicos, ya que estamos aquí, quiero decirles que aquí atrás está uno de los caramelos super camuflajeados. Miren, aquí está en el cosito amarillo. Lo ponemos, bueno lo agarramos y ya tenemos el primer caramelo. ¿Cómo la ven? Para los siguientes, nos vamos a venir acá al cine. Algo que vamos a utilizar muchísimo viene siendo la carnita chicos, esta. Ok, vamos a tener que colocarla por aquí de una manera en la que podamos cruzar para el otro lado, así. Y miren, cuidado porque te puedes caer por aquí, ok. Te vienes por aquí y aquí podemos encontrar otro de los caramelos. En esta misma plaza saliendo del cine, pero si nos venimos a las hamburguesas en el área de la cocina y ponemos una camita aquí también, tipo así, que la almohada quede para adentro. Nos cruzamos aquí y aquí pues podemos poner una escalera para poder agarrar este caramelo chicos. Miren, lo agarramos y ahora tenemos tres caramelos. El siguiente caramelo lo vamos a conseguir en esta área de acá, en el hotel. Aquí vamos a poder conseguir dos. Para conseguir uno de ellos vamos a agarrar una habitación, nos vamos a sentar en el sofá, oprimimos la E y vamos a quitar la habitación y nos va a mandar aquí adentro chicos. Bueno, más bien es el mismo hotel, pero sin habitaciones. Y aquí vamos a encontrar otro, ¿vieron? Ya con este llevamos cuatro. Aquí mismo en el hotel, pero por esta parte de acá de atrás vamos a poder encontrar otro escondido en esta área de aquí. Pero tenemos que subir chicos, no sé cómo es que lo vamos a hacer porque necesitamos poner la cama acá arriba. Vamos a mover la escalera más para acá chicos y vamos a poner los props. Y ya que esté aquí arriba voy a intentar acomodar la cama. Más o menos así, me subo y me meto aquí y aquí vamos a poder encontrar el caramelo número 5. Vamos a teletransportarnos a la casa 12 y si nos venimos por acá chicos, vamos a poder encontrar en esta área de acá, en este letrero, otro dulce. Miren, aquí lo tenemos, lo agarramos y listo, ya llevamos 6. Vamos a venirnos para acá porque abajo del avión vamos a poder encontrar otro. Miren, aquí abajo encontramos otro, listo. Y si nos subimos a este puente, de aquí lo estoy viendo, hay otro caramelo. Y ya con ese vamos a llevar 8 chicos tan rápido. Aquí está, lo tenemos, listo. Si nos venimos a esta cueva que está justo a un lado del puente ese que les dije, por aquí nos metemos, vamos a poder encontrar otro caramelo. Me coloqué una lámpara para poder ver un poquito mejor. Nos venimos por este lado de acá, al lado izquierdo. Chicos, el insano está súper ultra mega insano, está muy difícil. Miren, aquí podemos encontrar otro de los caramelos. Ya llevamos 9. Nos vamos a dirigir al aeropuerto y vamos a entrar al avión. Ya que estemos aquí dentro, vamos a entrar al baño. Ojo, no lo van a ver chicos, pero miren, tengo 9 caramelos, me va a subir a 10, ¿ok? Vamos a entrar por esta pared que está aquí. Y ya, ya lo tengo. No lo alcancé a ver, pero si ustedes ven, ahora tengo 10 caramelos. Lo que vamos a hacer ahora es entrar al Starbucks hasta atrás, chicos, para podernos meter por esta puerta secreta que tenemos aquí. Listo. Y nos vamos a venir hacia acá y vamos a colocar una camita por aquí, ¿ok? Ya saben colocarla tipo que podamos entrar. Nos subimos y ahí está uno, miren. Con ese damos 11 y más derecho por acá está otro. Ahí está abajo, miren. Así que tienen que tener cuidado a levantarse. Listo, lo conseguí. Ya llevamos 12. Ahora nos vamos a dirigir aquí a lo de la policía porque nos vamos a meter a la habitación esta que tenemos por aquí para poder subirnos a esto, chicos, miren. Subimos aquí y por aquí por la pared te puedes meter a un lugarcito así que ustedes me imagino ya lo conocen para poder conseguir una tarjeta que tenemos aquí atrás. Listo, la tengo. Y nos vamos a dirigir ahora mismo para, pues, para donde podemos abrir con esto que es donde están los paneles solares. Aquí están los paneles solares y pues acá es donde tenemos que abrir con esa tarjeta. Abrimos y aquí adentro vamos a poder encontrar el otro dulcecito. Ya con este llevamos 13. Aquí mismo, chicos, miren. Están los paneles. Entonces, en este sembradío que es como un verde más oscurito, más apagado, ahí es donde vamos a encontrar otro caramelo que está algo escondido. Chicos, porque no puedes ver a simple vista, miren, no se ve. Tienes que agachar la cámara y ahí al fondo podemos verlo, miren. No sé si alcancen a apreciarlo. Pero aquí está el otro caramelo, miren, no se ve, pero así sí. Y este ya sería el número 14. Vamos a venir al túnel este que está aquí, que está pues atrás del banco. Está el banco aquí. Este túnel que tenemos por acá. Porque aquí vamos a poder encontrar el caramelo número 15. Vamos a poder meternos por aquí. Pero ya saben, colocando la camita. Esta, de esta manera. Nos metemos, a ver si lo logramos. No, me atoro, me atoro. ¿Por qué me atoro? Creo que... Ah, ahí está. No podía. Pero ya lo hemos logrado. Miren, aquí está el otro caramelo. Nos vamos a dirigir a la casa 29 porque por aquí vamos a poder encontrar un caramelo más. ¿Vale? Llevamos 16. Y aquí mismo, por este lado de acá, vamos a poder encontrar otro. Miren, nos subimos hasta acá, hasta arriba. Y aquí arriba vamos a poder encontrar otro caramelo. Colocamos aquí una escalera y nos vamos a subir. Ahí está el otro caramelo. Ya con estos llevamos 17. Ahora lo que vamos a hacer es subirnos al puente este que está a un lado de los bomberos. Nos vamos a subir. Vamos a quitar esto. Y acá arriba vamos a poder encontrar otro caramelo. ¿Dónde está? A ver, por aquí debe de estar. Ah, acá está, acá está adelante. Ya con este llevamos 18, ¿ok? Nos vamos a cruzar hacia este lado de acá. Acá, atrás de los bomberos, este es de los bomberos, miren. Aquí están los bomberos. Aquí atrás vamos a poder encontrar otro caramelo. Lo tomamos y hallamos 19. También por aquí vamos a poder encontrar otro, chicos. Si nos venimos por aquí están los bomberos a un lado, el lado izquierdo. Aquí en la pared vamos a encontrar otro. Miren, aquí está. Está muy escondido. Ya llevamos 20. Ahora nos vamos a dirigir al hospital. En el área de acá, donde están los de los aliens. Iba a decir zombies, pero son aliens. Nos subimos. Y acá al fondo, en la cápsula, donde debería de estar un alien, está un caramelo más. Miren. Ya con este llevamos 21. Nos vamos a meter acá al hospital. Y pues acá en los rayos X, por aquí por atrás, hay una puerta secreta. Nos metemos y vamos a poder encontrar aquí abajo como un tipo botón. Lo oprimimos y nos va a mandar aquí. Lo que tenemos que hacer es saltar y dirigirnos hacia acá. Ah, no es. Ok, es hasta ese lado de acá. Y aquí vamos a encontrar otro de los caramelos, chicos. Ya llevamos 22. Los siguientes caramelos los vamos a encontrar en esta área de acá. Ahorita les voy a mostrar cómo. En este túnel que está a un lado de la gasolinera. Miren, vamos hasta el fondo. Saliendo del túnel este de aquí, acá arriba, vamos a poder encontrar el caramelo. Y está súper fácil de subir. Solamente subimos esto que tenemos por aquí. Y aquí nos vamos a lanzar para lo café. Y aquí tenemos el otro caramelo. Oh, a ver, saltamos. Y ya vamos a tener 23 con este. Listo. El otro se encuentra en el sembradío que tenemos acá atrás. Igual como en el de los túneles. El que es el color este más apagado. Hasta acá está el fondo. Igual, tenemos que hacer lo de la cámara. Entramos y lo que tenemos que hacer es bajar la cámara. Y acá al fondo se puede observar lo que sería el caramelo. Solamente lo tomamos y listo. Ahí está. Estaba en esta área de aquí. Ahora lo que vamos a hacer es venirnos para acá. Porque por acá, por atrás de la granja, vamos a encontrar otros más. Solamente tienes que seguir el camino hacia allá. Esto vendría siendo la parte trasera. Esta es la granja por atrás. Y nos tenemos que meter a esta cuevecita que tenemos por aquí. Voy a poner una lámpara. Y aquí nos vamos a venir por acá. Hasta el fondo. Hasta acá, hasta acá. Y aquí vamos a encontrar otro caramelo. Salimos de ahí de la cueva. Y ahora nos vamos a venir por acá. Acá está un espantapájaros, chicos. Aquí es el espantapájaros. Y el caramelo viene estando por aquí. Miren. Ahí está. Lo tenemos. Ya llevamos 26 caramelos. Muy fáciles. Ahora vamos a encontrar unos cuantos en esta cueva, chicos. Bueno, en esta montaña. No cueva. Vamos a venir hacia acá. Por el lado derecho. Ya saben, nos dirigimos desde la granja para acá. Porque por acá lo vamos a encontrar. Simplemente tenemos que avanzar, avanzar, avanzar. Y aquí arriba vamos a encontrar otro caramelo. Miren. Aquí está. Vamos a agarrarlo por aquí. Lo tomamos y listo. Nos vamos a subir la montaña. Y vamos a continuar porque el siguiente viene estando por acá. Simplemente tienes que bajar aquí. Esta callecita. Miren. Tenemos que irnos por aquí. Y aquí, miren. Aquí arriba va a estar el otro caramelo. Ya con ese llevamos 28. Lo siguiente los vamos a encontrar aquí en la playa. Uno de los que está por aquí viene siendo en las aguas termales. Miren. Y aquí abajo lo vamos a encontrar. Está muy escondido. Llevamos 29. El siguiente viene estando arriba de allá. Vámonos por aquí. Y vamos a subirnos a la cascada esta que tenemos aquí. Solamente tenemos que subir, 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 subir. Y aquí lo vamos a obtener. En este lado de aquí que está muy oscuro. Ponemos la luz y aquí lo encontramos. Ya llevamos 30 chicos. Solamente nos faltan 5 y terminamos para conseguir el coche. El siguiente lo vamos a encontrar donde sería el yate. Vamos a subirnos al yate, chicos. Y por esta área de acá, ya saben que hay como un lugarcito secreto, miren, invisible. Y lo que tenemos que hacer es bajar, bajar, bajar. Ya que bajamos esto, aquí lo podemos encontrar, miren. Ya con este llevamos 31. Para el siguiente nos vamos a venir aquí al centro de la ciudad porque vamos a poder conseguir otro aquí. Vamos a bajar, vamos a oprimir esto y se nos va a abrir una pared secreta, chicos. Donde, vamos a venirnos hacia acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Más para acá derecho. Y miren, aquí está. Justo debajo de la fuente vamos a poder encontrar otro más. Ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos a la biblioteca porque aquí vamos a encontrar otro. Lo único que tenemos que hacer es subirnos aquí. Y miren, ahí está el caramelo a simple vista. Lo tomamos y no solamente saltamos aquí y ya lo obtenemos. Así de fácil. Llevamos 33. Ahora nos vamos a dirigir a donde sería el banco, chicos. Vamos a tomar la tarjeta verde y vamos a venirnos por aquí. Vamos a tomar la bomba y obviamente pues tenemos que explotar esto para que se abra. Nos subimos aquí, así. Nos subimos y aquí vamos a poder encontrar ese caramelo. Ya llevamos 34. Solamente nos falta uno. Para el último, chicos, porque ya llevamos 34, nos vamos a dirigir a la casa abandonada. Ojo, no se va a ver. Pero tú tienes que estar pasando por ahí para poderlo obtener. Como ven, tengo 34 y vamos a conseguir el 35. Lo que tenemos que hacer es solamente estar rozando la ventana porque está escondido en esta área de aquí. Solamente pasen por ahí y listo. ¿Vieron? He conseguido el último caramelo y hemos desbloqueado el vehículo insano que parece más de un batimóvil de Batman. Y bueno, chicos, lo hemos conseguido. Así de fácil puedes conseguirlo. Y bueno, ya te lo puedes equipar y presumírselo a todos tus amigos. Miren, aquí lo ponemos y ya lo tenemos. ¡Wow! Es el coche más cool de todos. ¡Miren el fuego que les sale! ¡No inventen! ¿Y podemos disparar? ¿Podemos disparar aunque vayamos arriba, chicos? ¡Sí, sí se puede! ¡Miren! ¿Ya vieron? Simplemente se oprime y listo. Y así es como lo hemos conseguido. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Es súper fácil. Solamente hagan los mismos pasos y listo. Así que nos vemos hasta la próxima. ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!